Música Temprano, hasta rayando el sol, borracho amanecí, pero he vuelto con ti No quiero saber más de ti, ni mereces que yo, en tu nombre me acuerde Temprano, hasta rayando el sol, en mi mente ahora estás, a pesar de estas cosas Así, yo quisiera morir, ahogado en alcohol y olvidarte más bien Voy a tomar otro trago de alcohol, para que así de ti yo me pueda olvidar Ya no quiero acordarme de ti, donde estás vida mía, regresate ya Temprano, hasta rayando el sol, yo me acuerdo de ti, que será de tu vida Cuando te volveré a tener, a mi lado otra vez, dímelo vida a mi No me quisiera acordar, para nada de ti, pues no sé que me pasa Como has tomado estoy, más de acuerdo de ti, siento que vuelvo luz Voy a tomar otro trago de alcohol, para que así de ti yo me pueda olvidar Ya no quiero acordarme de ti, donde estás vida mía, regresate ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!